De Leónidas Andreev y de su obra Los Siete Ahorcados, del capítulo 10, las columnas se derrumban, un fragmento. Werner comprendía que la ejecución no era sencillamente la muerte, sino algo más, pero en todo caso había decidido recibirla tranquilamente como algo de poca importancia, vivir hasta el fin como si nada hubiese ocurrido ni hubiese de ocurrir. Solo así le era dable manifestar su enorme desprecio por el castigo y conservar la última e intangible libertad de su espíritu. Durante el juicio, y esto ni siquiera lo hubieran creído sus compañeros, conocedores como eran de su frío y altivo valor, no había pensado ni en la muerte ni en la vida. Reconcentrado, con profunda y tranquila atención, había estado jugando mentalmente una partida de ajedrez. Excelente jugador de ajedrez, desde el primer día de su encierro, había comenzado dicha partida, y la continuaba sin interrupción. La sentencia que lo condenaba a morir en la horca no había logrado mover ninguna pieza en el invisible tablero. Ni siquiera le detenía el considerar que probablemente no habría de terminar la partida, y la mañana del último día que le quedaba por vivir sobre la tierra, la había reanudado. Corrigiendo una jugada de la víspera, que le había salido mal. Con las manos apretadas sobre las rodillas, estuvo sentado largo rato, después se hirguió y se puso a pasear cabelando. Su manera de andar era muy particular, inclinaba hacia adelante la parte superior del cuerpo, y pisaba fuerte y recio en el suelo con los talones, de modo que aún estando la tierra seca, sus pasos dejaban visible y profunda huella. Al mismo tiempo que paseaba, silbaba una área italiana de estilo sencillo y ligero, que le ayudaba a reflexionar. La jugada, sin saber por qué, le había salido mal. Con la impresión desagradable de que había cometido alguna falta grosera y de bulto, se volvió varias veces atrás y repitió el juego casi desde el comienzo. No encontró el error. Sin embargo, lejos de desvanecerse en su ánimo la impresión de haberlo cometido, permanecía en él más arraigada y molesta. De pronto le acometió un pensamiento inesperado y ofensivo. No consistiría el error en que con el juego de ajedrez lo que quería era hurtar su atención a la idea del suplicio y defenderse así contra el horror a la muerte inevitable, según se dice a todo condenado. No, ¿para qué? Se contestó fríamente cerrando el invisible tablero. Y con la misma reconcentrada atención que había puesto en el juego, como si estuviese sufriendo un severo examen, se esforzó por darse cuenta de lo terrible y lo desesperado de su situación. Miró detenidamente la celda, procurando que nada escapase a su observación. Calculó las horas que le faltaban para la ejecución y se complació en componer con bastante semejanza y precisión el cuadro del suplicio, después de lo cual se encogió de hombros. Bueno, exclamó como si contestase a la pregunta de alguien. Eso es todo. ¿En dónde está el temor? Efectivamente, no existía el temor. Y no sólo no existía, sino que hasta parecía surgir algo opuesto a él, un sentimiento vago pero intenso de audaz alegría, hasta el punto de que aquel error, que todavía continuaba sin aclararse, acabó por no provocar en él fastidio ni irritación, sino que le habló de algo bueno e inesperado, como si, habiendo dado por muerto a un íntimo amigo, este amigo se le hubiese aparecido vivo, ileso y sonriente. Werner se encogió nuevamente de hombros y se tomó el pulso. El ritmo del corazón era frecuente, pero recio e igual, y tenía una especial fuerza sonora. Otra vez volvió a examinar atentamente, como el novato que ingresa en la cárcel, los muros, los cerrojos, la silla atornillada al suelo, y pensó, ¿por qué me siento tan alegre y tan libre? ¿Sí? ¿Tan libre? Pienso en el suplicio de mañana y me parece como si no existiese. Miro las paredes y tampoco me parece que existen. Mi sensación de libertad es tal como si en lugar de encontrarme en la cárcel, acabase de salir de otra cárcel en la cual hubiese estado toda mi vida. ¿Qué es esto? Empezaron a temblarle las manos, fenómeno hasta entonces desconocido para Werner. Su pensamiento palpitó con más furia. Parecía como si unas lenguas de fuego inflamadas en su cerebro quisieran salirse de él y alumbrar la lejanía, todavía envuelta en las sombras de la noche. Al fin, consiguieron salir e iluminaron el horizonte como una imprevista aurora. Gracias. 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 Gracias.